Cientifica eso, y se metieron por ahí. ¿Dónde saben que estaban en la caja fuera? Ollábanse. A la muchacha de claro en la caja fuera. Pero cheque, llámanla a ver. Sí, pero estaban apagadas. No tienen visto. Ya, esa gente pañada. Y también ese hoyo que está por ahí, por eso que se metieron.